Argentina realizará un nuevo envío con donaciones para los ucranianos que huyen de la guerra hacia Polonia. Será el tercero hasta el momento. El anuncio se realizó luego de una reunión entre el canciller Santiago Cafiero, la presidenta de Cascos Blancos, Sabina Frédéric, y el encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en Buenos Aires, Sergi Nebrat. Estamos organizando un nuevo envío que va a salir el día sábado. Dependemos ahí de un vuelo que gentilmente ofreció un empresario argentino, Enrique Piñeiro, que es dueño de un Boeing 787. Él estaría saliendo el sábado a la noche, ese sábado, en los próximos cuatro días, y estaría transportando ocho toneladas de distinto tipo de donaciones. Las donaciones serán enviadas hacia Varsovia para luego, desde ahí, llegar a la frontera entre Ucrania y Polonia y alcanzar a quienes más lo necesitan. Esa es una línea de trabajo que tiene Cascos Blancos, que es la Agencia de Asistencia Humanitaria de la Argentina. Es un organismo que tiene ya 28 años y ha desarrollado misiones humanitarias en todo el mundo, en más de 70 países. Desarrollamos también una misión en Ucrania, mejor dicho, en la frontera de Polonia y de Rumania con Ucrania, que fue un envío de voluntarios y voluntarias. Una característica de Cascos Blancos es que son civiles, son voluntarios y voluntarias que están asociados al Estado. O sea, el Estado los envía con el pago del pasaje y de los viáticos. Había una persona, una psicóloga con experiencia en este tipo de situaciones. Hacerlos sentir en casa aún, estando muy lejos, habiendo dejado toda su vida, porque hay gente que tuvo que abandonar su vida, sus cosas, sus vínculos, sus afectos, en muchos casos. Y al cruzar no tenían demasiada idea de cómo seguir su vida. Entonces, esa misión de personas con calidez y argentinos también, obviamente, con el conocimiento del idioma y las costumbres también fue muy importante para darle contención a los que huían de la guerra en Ucrania.